Detrás de tus apariencias Tú te escondes Detrás de falsas caricias Tú te escondes Dices que sabes amar A aquel hombre Pero no sabe que tú No le correspondes En tu disfraz de señora Sutil y elegante Es cuando tú lo que eres Mujer de la calle Pero no sabes que yo Soy amigo Es hombre bueno y sincero Que es tu marido Mujer, 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 mujer De la calle Vendes tu cuerpo De noche y de día Y no sabes Mujer, mujer Hay un hombre que te espera Lleno de amor Y de caricias sinceras Detrás de tus apariencias Tú te escondes Tú te escondes Detrás de falsas caricias Tú te escondes Dices que sabes amar A aquel hombre Pero no sabes que tú No le correspondes En tu disfraz de señora En tu disfraz de señora Sutil y elegante Es cuando tú lo que eres Mujer de la calle Mujer, 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 mujer Pero no sabes que yo Soy amigo Es hombre bueno y sincero Que es tu marido Mujer, 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 mujer De la calle Vendes tu cuerpo De noche y de día Y no sabes Mujer, mujer Hay un hombre que te espera Lleno de amor Y de caricias sinceras Mujer, mujer Mujer, mujer Escucha Claudio Miguel Vázquez Mujer, mujer, mujer 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 Mujer, mujer Mujer, mujer, mujer Mujer, mujer Gracias.